tm es moda la feria de moda más importante de latinoamérica se vive en telemedellín colombia moda más colombia tex 2023 pasarelas diseñadores empresarios modelos tecnología y todas las noticias económicas con programas especiales a las 2 30 de la tarde y 9 de la noche las pasarelas a lo largo del día a través de tn más colombia moda más colombia text 2023 por telemedellín y tn más aquí te ves